Chico, estamos aquí en un nuevo video para grabar, ya sabes, a ver, aquí está Tiresti compartiendo mis videos Bueno, vamos a ver el último video que he subido, para ver vuestras preguntas y tentar responder algunas La reacción la haremos después de este, a ver, vamos a ver, este Mis preguntas son, ¿cómo te llamas? Bueno, vale, voy a dar una pista, mi nombre empieza con J Dos, ¿de dónde salió el nombre Benito? El nombre Benito se lo inventó así por casualidad, X de ya me trabé Salúdame a Dios, ok, un saludo para ti, Tiresti 7777 Yo tengo, ahora vamos con la pregunta de Leandro Villata Yo tengo una pregunta, ¿por qué no subes gameplay de juegos? Bueno, es que mi teléfono, no sé, es que no pude descargar el agregador en pantalla No es de este, este es de otra cosa Entonces, por eso, más también me tienen que decir de qué juego quieren Tengo unos juegos chidos, solo que no los podría grabar Los podría grabar de otro teléfono, pero saldrían de mala calidad Siguiente preguntas Te saludo a ti también, Leandro Villata Vamos con Steve Crack Va a ser cortito este video, le vas a alargar a tres minutos Mis preguntas son Uno, ¿qué harías si llegas a los 30 subs? Pues eso es muy fácil, haría un especial como lo hacen en todos los casos ¿Cuál es tu meta en YouTube? Pues mi meta en YouTube es como los demás, tienen suscriptores que apoyen y les ponen las preguntas y que apoyen los videos y es Tres, ¿qué tema quisieras hacer? Bueno, a través de los temas de YouTube, no sé, he venido subiendo videos de animaciones Como las animaciones de Madness Combat También las animaciones de Flipaclip que ya son como una serie He empezado a piratear música y ahora voy a empezar a hacer más animaciones de Flipaclip Solo que The Friday Night Funkin' Si, si quieren, por favor, también así mismo A hasta 10 likes a este video y a otros Vamos a ver con las oncitos Bueno, esa fue, saludos, gracias, esas fueron sus preguntas Te saludo a ti, Steven Crack Y entonces ahora vamos a ir con la última Esta Benito Otro Benito Mi única pregunta es uno X, X Ja, no, a mí Madalula Bueno, ahora también de que le voy a decir una cosa, por ejemplo, aquí con los likes Que si no llegamos a los 10 likes, vamos a estar así pidiendo solo 10 likes 10 likes será la meta principal Hasta que no lo cumplan, vamos a seguir así con 10 likes y luego de 10 pasan a 20 Bueno, cuando llegue haré un video, también está todo aquí en Facebook Una página que se abrió Les pienso dejar el link debajo de aquí Pero no sé si se puede Bueno, ya Llinando aquí, por ejemplo, tenemos nuestros videos También este es un short que hice Los videos de importancia Otros shorts Llego haciendo 4 shorts Quería publicar un último short Y aquí está 5 shorts para ese que tengo Bueno, así que eso sería todo Vamos a dejarle a 4 Vamos a ver este video para acabar A ver que se escuche Los rameos los tenéis en los shorts, recuerden Yo soy un short Yo soy Benito Y te enseñaré cómo dibujar Uno Vamos a dibujar Magnest Art Dibujamos un círculo Le hacemos cruz Le ponemos un cuerpo medio al lado Le hacemos los pies Y las manos ¡Listo! Corso Benito Dos clases los jueves No cobro mucho Hashtag Benitos Art Adiós Bueno, ya lo vimos Entonces, bueno, ya Aparte que me digan De qué quieren la reacción Que la voy a subir Ahora, después La subiré Después de este video Solo me tienen que decir en este ¿Qué es lo que Quieren que Hagan lo que Quieren creaciones Y denle like Please Se iba a hacer más de lo que pensaba Uno Dos Tres Adiós Dibujo 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 Dibujo